Hay amores que se separan por culpa de otros. Necesito saber por qué me dieron esa beca justo a mí. Diego Montalbán tuvo algo que ver con esa beca. Pero tarde o temprano... Necesito saber la verdad. Por favor, se lo suplico. Todo se descubre. Alex. ¿Podemos hablar, por favor? Tengo algo muy importante que decirte. No te pierdas Al Fondo del Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Suscríbete al canal!